Alessandra Zurek es una hermosa colombiana que emigró a los Estados Unidos y casi como de la nada empezó con una exitosa cadena de restaurantes de comida saludable con sabores, colores y olores de alimentos que distan mucho de ser dietéticos y lo mejor es que estos platillos tienen mucho que ver con la transformación física del Sol de México, Luis Miguel. ¿Cómo empezó el gran sueño de hacer Delight? Dios me lo puso en el camino. Al momento de yo crear Delight, lo que traté de hacer es agarrar cada plato que a mí me gusta. Hacerlo en la onda saludable latina, porque soy latina. Y eso es lo que encuentras aquí, un espacio latino saludable en la jam que es kiwi cake. La pizza es a base de coliflor y el queso, claro, mozzarella, bajísimo en grasa. ¿Pero cómo coliflor? ¿En vez de masa tiene coliflor? La masa se hace con coliflor y con brown rice. Arroz marrón. Es creación mía, se llama la exótica de la pizza, porque la creé yo. A nombre, le quise hacer a esa creación lo que es mi marca. Y bueno, entre una cosa y otra se fueron dando otras cosas como el restaurante y aquí estoy. Y vivo feliz en la ciudad del Sol. Hablando del Sol, voy a hablar del Sol de México que se te ha relacionado tu nombre. ¿Es Alessandra Zurek realmente la incondicional de Luis Miguel? ¿Qué te puedo decir? Así me dicen por ahí las malas lenguas. Pero sí, hemos sido amigos hace muchos años y que hoy día somos muy amigos. Y pues bueno, es algo que he vivido y... ¿Con sus más y con sus menos? Con sus más y con sus menos. Bueno, hace unos días salieron unas fotos realmente impactantes de Luis Miguel donde volvió a ser esa figura, no solamente talentosa, sino también bonito físicamente. ¿Te volvió a estar fitness? ¿Tienes tú que ver en eso? Él ahorita está haciendo una dieta que se llama fasting. Está comiendo solamente una sola vez al día. ¿Una sola vez al día? Una vez al día, pero muy completa la comida. ¿Le gustaba comer a él, por ejemplo? ¿Le gusta comer bien todo, desde el desayuno hasta la cena? A él le gusta comer muy bien. A él no le gusta comer comida chatarra, como quien dicen por ahí. No, no sé cómo una hamburguesa ni por acá. Una vez al año no hace daño. Sí. Igual que la pizza que le fascina. Sí. ¿Le gusta la pizza a la exótica? Sí, también. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad? ¿La creaste a su lado? Bueno, sí, él me ayudó en muchas cosas. El día que vio mi menú, estaba muerto de la risa. A él le encantan los huevos. Ajá. Son huevos con... Ese huevo tiene jamón de pavo. Ajá. Tiene queso y espinaca. Ajá, perfecto. ¿Y él se lo come? ¿Le encanta pedirlo? Le fascina. ¿Y él se lo viene a comer aquí o se lo mandan al yate? Bueno, ella tiene un delivery especial y se lo mandan. Yo sé que como les gusta el buen comer y les gusta ir a los restaurantes, hay platos que no están en el menú y que él manda a la cocina que le preparen cosas que no están en el menú. Casi siempre hay que sorprender al señor. Le gusta que los sorprendan y... o si no, hay que ser... casi siempre pedimos lo que... ¿Él tiene en mente? O lo que él tiene en mente porque miramos a ver qué es lo que es el menú. Se pide gran parte del menú y ahí vamos mirando. Bueno, y con Delight, ¿qué tanta injerencia ha tenido él aparte del apoyo moral, el apoyo romántico, apoyo económico? Me ha apoyado, de hecho, el Delight, del hecho el logo de Delight es un sol en nombre al señor. A él y pues claro, sí, se ha comido mis mejores platos o los pruebas, le encantan. Me da... me da también uno que otro tip porque ahora también a él le gusta la cocina. ¿Ah, sí? El cocina. Mentira, ¿qué prepara? El cocina unos huevos rancheros deliciosos. ¿Qué otros famosos han venido? Un cantante colombiano muy querido por todos, Fonseca, le encanta venir con toda su familia. El acai bowl es su favorito. Bueno, tengo también a la familia de la Chechi, que también le encanta venir acá. O sea, Juanes y su esposa Karen Martínez. Las niñas le encantan venir, a ellas le fascinan las arepas. ¿Y Juanes qué se come? Las lentejas le encantan, la pizza le fascina. Hay unas galletitas de oatmeal que también hacemos acá, que esas le enloquecen. Los que te conocen saben que tienes ese cariño y esa amistad especial por Luis Miguel. No vino de la nada. ¿Tuviste una relación sentimental con él? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!